Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a besar tus labios en tu amor ¿Cómo recuérdame de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si tú no me recuerdas de ti porque tú las partes es azul Como la rosa es azul, sin cara mirada es azul ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Besando la cruz de un cajón, besando una oración de un cajón ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste también mi corazón ¿Cómo te voy a olvidar? 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 Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor ¿Cómo recuérdame de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si tú no me recuerdas de ti porque tú las partes es azul O sea, yo no me recuerdas de ti porque tú las partes es azul En un cajón, besando una oración de un cajón O sea, yo no me muebles de ti porque tú las partes es azul ¿Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, besando oraciones estás tú ¿Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar? ¡Gracias!